muy buenas ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión con uno muy especial he venido hasta italia para probar el nuevo super deportivo de maserati el mc20 y estoy aquí en el circuito de modena donde pienso disfrutarlo a tope no os hago esperar más vamos a ello bueno pues ya estamos dentro del maserati mc20 estamos en el circuito de modena como os decía me acompaña mauricio mediani del programa de clientes de carreras cliente ha ayudado a desarrollar el coche y ayuda a que los clientes premium de la marca sepan cómo llevarlo rápido de verdad y vamos a ver qué tal lo primero encendemos el motor para que veáis como suena bueno pues nada comenzamos en el modo gt porque está el asfalto un poquito húmedo y vamos a ver qué tal se desarrolla esta prueba me gusta empezar antes de haberlo conducido para poder transmitiros las sensaciones de primeras como veis voy con mascarilla aquí protocolo cobit a tope y vamos a ello guau esto corre bueno primeras sensaciones no he hecho más que un par de curvas pero quiero ralentizar un poquito la marcha para poder hablaros hemos empezado en modo manual pensé que iba en de y me ha costado saltar de primera a segunda transmite mucha potencia las levas están fijas como a mí me gusta para poder encontrarlas siempre en su sitio y se nota un buen balance vamos a dar algunas vueltas más y os sigo contando bueno ya hemos dado un par de vueltas qué cosas me sorprenden espectacular balance del coche se nota ligero brutal brutal frenada impresionante monta discos de freno carbocerámicos de 390 milímetros delante 360 en el eje trasero con pinzas de seis pistones delante cuatro detrás y que mordiente espectacular hemos llegado a final de recta es una recta bastante corta unos 500 metros por lo que me han contado y llegamos a 200 kilómetros por hora aproximadamente por lo que he visto un poco así de reojo y el coche muerde muy bien muy estable en la frenada se nota sin duda que es ligero y eso contribuye a detenerlo con más facilidad pero que mordiente espectacular bueno qué más cosas hay que contar de este coche sin ninguna duda hay que hablar del motor un motor realmente especial fíjate si es especial que tiene hasta nombre propio se llama netuno netuno que en español sería neptuno haciendo referencia a la mitología griega al tridente de maserati es un motor v6 de 3 litros 630 caballos es biturbo tiene 730 newton metro de par y entrega una potencia como habéis visto de una manera realmente radical depende de los modos de conducción hemos empezado en gt que es el modo más llevadero más confortable por decirlo de alguna manera luego también tenemos el modo sport que es más radical ligeramente más permisivo el control de estabilidad te deja cierta deriva poquito la verdad podemos modificar la suspensión si presionamos en la parte central del manetino y luego hay dos posiciones más el modo corsa es el modo competición diríamos corsa en italiano y que ese ya es realmente radical más agresivo de momento no hemos podido probar porque está el circuito con condiciones húmedas está lloviendo en este momento y finalmente el modo sp off en el que dejas todo al buen hacer del piloto en este caso con estas condiciones no nos van a dejar probarlo y la verdad que no sé si me voy a quedar con las ganas o lo voy a tener que agradecer hablamos más de detalles de este motor es un motor que hereda tecnología que hasta este momento sólo estaba en motores de la fórmula 1 es tecnología de doble cámara de combustión con doble inyector uno que se inyecta en el lateral del cilindro a baja presión a seis bares y otro segundo inyector a 350 bares para lograr una combustión y una explosión mucho más fuerte y por tanto mucha más potencia para un motor relativamente pequeño como decimos un motor v6 que más detalles son específicos de este modelo por primera vez en maserati caja de cambios automática de doble embrague es una caja fabricada por el especialista americano tremec tiene ocho velocidades y debo reconocer que me ha sorprendido por su velocidad tanto en las inserciones hacia arriba como en las reducciones una caja realmente rápida y con un funcionamiento muy bueno prestaciones seguro que estás interesado en conocer las prestaciones de este modelo esa primera impresión de aceleración que me ha dado no es casual sin ninguna duda pasa de 0 a 100 en sólo 2,88 segundos ese empujón inicial que te da sólo es propio de coches eléctricos deportivos tipo Taycan o Audi Electron GT o quizás un Tesla con el modo ludicrous también puede tener sensaciones similares pero para un motorcito v6 es espectacular como gana velocidad y llegas a los 200 kilómetros por hora en sólo 8,88 segundos como te digo prestaciones de coche de competición y antes en esas primeras impresiones que te daba nada más entrar al circuito te hablaba muy positivamente de su frenada de su sistema de frenos y no es para menos porque la ficha técnica oficial lo acabo de comprobar dice que pasa de 100 a 0 en sólo 33 metros creo si no me equivoco que es el coche que se detiene en menos margen de todos los que he probado y por mis manos por suerte han pasado ya unos cuantos y también es fundamental como no hablar más en detalle de su comportamiento en este caso está condicionado por cómo está construido el coche es un coche con chasis monocasco de fibra de carbono es un chasis diseñado por especialista Dallara que te sonará del mundo de la competición de los monoplazas y que luego ha fabricado Adler un chasis realmente ligero y que luego se fusiona con toda esta parte superior que es una única pieza el techo el marco de la ventanilla delantera y también la trasera también es de fibra de carbono con lo cual se logra un conjunto muy rígido y muy ligero y eso se nota cuando lo conduces porque luego en la parte delantera tiene un sub chasis de aluminio igual que en la trasera con lo cual se logra un conjunto de sólo 1700 kilos de peso y eso se agradece cuando lo conduces un coche realmente estable fácil de conducir con un balance de pesos también gracias al motor que es muy compacto y puede ir situado muy abajo en la parte trasera lo llevamos aquí pegado y eso ayuda a que el reparto del pesos sea realmente bueno y se traduce en un comportamiento muy estable muy ágil muy intuitivo te diría que es casi fácil de conducir luego ya sacar los segundos en un circuito tan ratonero como este de Modena es otra cosa pero de primeras llevarlo y llevarlo incluso rápido es sencillo me está encantando este coche le saco algún punto de mejora bueno a ver diría que la pantalla va situada demasiado abajo es muy panorámica y te obliga a retirar un poquito la visión creo que no estaría mal quizás contar con un Head-Up Display o también que este espejo que si lo apagas se queda en un espejo convencional pero con el motor ahí atrás y esa luneta trasera tan estrecha no se aprecia nada y por suerte le han colocado una cámara que funciona realmente bien y que sin ella no verías un pimiento hacia atrás hay que reconocerlo un detalle que no deja de ser una tontería y que tampoco me termina de gustar es que cuando llegas apurando al límite aquí en conducción en circuito y intuyo que también pasará en carretera como es obvio es que el warning el sistema de frenada de emergencia se activa por defecto y lo hace con demasiada prontitud desde mi punto de vista podría ser un poquito más permisivo por decirlo de alguna manera porque cuando frenas con decisión enseguida se activa el warning y llega a ser incluso molesto porque se escucha pero bueno es un detalle realmente sin importancia bueno todo lo bueno se acaba y aunque yo me quedaría aquí dando vueltas todo el día es el momento de despedirse de este Maserati MC20 un coche que por cierto ya está disponible en España desde 243.000 euros no es barato pero es una auténtica pasada por rendimiento por prestaciones por comportamiento es un super deportivo que se coloca muy arriba en la pirámide de este tipo de modelos y que me ha encantado yo sin ninguna duda espero que lo hayáis podido disfrutar tanto como yo lo he hecho y me despido hasta un próximo vídeo hasta la próxima y